¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Edrey Pop y antes que nada, y antes que todo, ¡Feliz Día de las Madres! A todas las mamitas que son popper y que siempre nos ven, siempre nos apoyan, reproduciendo los videos, dejando like, compartiendo, muchísimas felicidades a todas las mamitas en su día, y también a todas sus mamitas, si tú tienes tu mami, también a papá Chala, quierele mucho, y espero que se la pasen muy bien en este día, que los consientan mucho sus hijos, coman lo que más les guste, bueno, que hagan comida porque ya es bastante tarde, pero les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, un besotote, los quiero un montón, gracias por existir a todas las mamis, las queremos un montón, y amigos, pues, ¿qué creen? Tenemos el día de hoy también el resultado de la dinámica del mes de mayo, donde se podrán llevar una cortadora eléctrica para que no les salgan callitos en sus manos y puedan cortar sus números, miren, no se escucha. Amigos, así que está muy padre, así que el día de hoy en mayo hicimos la dinámica de la chancla loca pop, que ¿qué creen, amigos? Que en esta ocasión tuvimos muy pocos participantes, otros más participaron, pero solamente enviaron una foto de una piñata de chancla, y sabemos que no era así. ¿Cómo eran las bases del concurso? Era agarrar una chancla de tu mamá o tuya y transformarlo con la temática que tú quieras, era una chancla loca como los peinados. Así que el día de hoy tenemos a seis concursantos que vienen con todo para llevarse la cortadora. Y escuché también por allá que decían, ay, pero ¿cómo la cortadora? Yo quería la pistola. Bueno, está bien, amigos, ustedes también pueden elegir entre la cortadora, ay, mi tarjetita, y también la pistola gorila, ya sé. Ustedes pueden cambiar la que ustedes quieran, cualquiera de esta puede llegar hasta su casita. Así que muchas felicidades a toda la gente que entró, porque fueron poquitos, pero le echaron bastante, bastante ganas. Quiero ver si el micrófono está prendido, porque es la segunda vez que grabó este video, porque está apagado el micrófono. Pero bueno, amiguitos. Y recuerden que la ganadora del mes pasado, que fue la dinámica de los peinados locos, fue una pistola gorila que va directamente hasta Cris, que se la vamos a llevar nosotros mismos a Ciudad de México. Dijimos, no, el paquete somos nosotros, la paquetería. Así que si tú también ganas y eres de Ciudad de México, pues te la llevamos hasta allá. Así que vamos a ver cuál es el resultado, pero primero que todo, vamos a empezar allá a con la terna de los concursantes de las chanclas locas. Y la primera en participar es Hola Hola, amigos, nos trae una chancla muy ecológica. Pero ¿quién mejor para presentar su producto que la misma Hola Hola? Así que vamos contigo Hola Hola, presenta nuestra chancla ecológica. Aquí estamos con la chancla loca. Ahí está mi aposita, todo y toda la cosa. Esta es una chancla emergente. De Hola Hola celeste para la barra. Aquí tengo mi chancla loca y la chancla emergente. Ahí está, mira, rápido, fácil, práctico. Moven. Ahí está, la chancla loca. La chancla loca. ¡Ay, hola hola! Mira qué bonita forma de presentar y con esa hermosa música mexicana, no sabemos si vamos a poder monetizar el video, pero pues ya ni modo, ¡Feliza de las Madres! Y amiguitos, pues dieron su chancla hasta con todo y tacón, ella, mira, dijo, con tacón, como dice este... Doña Lucha, ella guisa con todo y tacón, no en fachas, así que, muchas gracias, hola, hola, saludos a ti y a tu acompañante, que por allá andaba bien emocionado también con la chancla loca pop, muchísimas felicidades, y pues ustedes vayan poniendo en los comentarios hola, 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 o a quién les va gustando más, ¿vale, vale? Y vamos con nuestra segunda participante que es Caro, o Monchin, como la conocen aquí en YouTube, que nos trae una chancla de palomitas, y miren qué hermosa chancla, amigos, yo no sé cómo la habrá hecho para pegar tanta palomita y que no se le caiga, porque, ¿qué creen? Monchin dijo, foto, no, también les mando un video, y nos manda este bonito video posando para que vean, dice, mira, a mí mis palomitas no se caen, son utilizables, yo sí puedo caminar, no como el tacón de cinta, no, ella está diciendo, yo no, amigos, yo no. Así que, miren qué bonito, chas, 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 qué bonitos bailes, amigos, me gustó mucho el concepto de, también de nuestra amiga Carol, porque también utilizó las palomitas, este, y también hizo las cajitas de la palomita, me gustó mucho su concepto, y me está, me está gustando hasta ahorita lo que veo, porque, no se repiten, hola, hola, nos trajo el modelo eco-friendly, para no que haya más calentamiento global, estuvo muy padre su, su chacra loca, muy loca, en verdad, y Carolina nos trae un concepto totalmente diferente, me encanta la cabeza de los poppers, como, ahora sí que tienen muchísimas ideas, así que, muchas felicidades, Carol, este, me recuerdo mucho a mi mamá, porque a mi mamá le gustaban mucho las palomitas, pero las acarameladas, este, le gustaron un montón, me acuerdo que una vez le hice una canasta con palomitas, con higos, con mangos, con todo lo que le gustaba a ella, y me hizo recordar mucho a mi mami, así que, muchas felicidades, Carol, qué fuertes, están dando los poppers, esas chanclas locas pop, ahora vamos a continuar con nuestro tercer participante, que llega desde la irosa Pachuca, así que, vamos con el profe Beto, nos habrá hecho una chancla de pastel, no lo sabremos, vamos, profe Beto, miren qué chancla tan loca, guau, dice que es una chancla de descanso, amigos, mucho concepto del profe Beto, tanto concepto que no lo logro captar en mi cabeza, cuéntenme si ustedes lo alcanzan a captar, veo por ahí un plátano, veo, eso parece un limón, pues bueno amiguitos, nos trae este hermoso concepto del profe Beto, traído desde Botero, desde las, puede estar en una, esta exhibición parisina, en el Museo de Lux, este, amigos, miren cuánto concepto del profe Beto, cuéntenme en allá abajo en los comentarios, yo creo que el profe Beto trató de representar esto, o que el mismo profe Beto nos mande, este, que trató de representar, o nos mande una imitación de Pegu, diciendo que, que se va a poner unas chichotas, como dice Pegu, así que amiguitos, gracias, profe Beto, por ser el tercer participante, cuéntenme, hasta ahora vamos a la mitad del concurso, quién ha sido su favorito, y vamos con el siguiente, en esta ocasión, nos acompaña, desde el Paso, Texas, Lucy, Lucy, ¿cómo estás? Lucy Domínguez, que nos trae su hermosa chancla de Harry Potter, amigos, miren, vean nomás, cuánto concepto, wow, todas totalmente diferentes, está muy padre tu concepto, miren cuánto detalle, que está tu varita mágica, el gorrito, seleccionador, creo que se llama, este, la bufanda, los lentes, amigos, el cofre, amigos, cuántas cosas nos trae, este, nuestra amiga Lucy Domínguez, que si les soy sincero, yo nunca he visto Harry Potter, pero yo sé que todo lo que está apareciendo en esa chancla, aparece en Harry Potter, así que muchas felicidades, Lucy Domínguez, qué hermoso, que también nos mandó el video, ya lo vieron, también no sabemos si vamos a monetizar con el video, pero ahí está el video, qué bonito, qué bonita la música de ambientación, muchísimas felicidades, Lucy Domínguez, qué hermosa, este chancla, qué hermoso concepto, cuánto detalle, muchísimas felicidades, esperemos que también tú ganes, y te lleves esa pistola o cortadora, muchísimas felicidades, por siempre apoyarnos, y siempre andar aquí, ahora vamos, este también desde los Estados Unidos, se llegan a venir los internacionales, viene con nosotros Jorge Fernández, que trae su chancla hecha mamá, miren amigos, qué hermosa, ella es la pantufla hecha mamá, me gusta mucho el color que eligió, y aparte miren, está utilizando varias frases que dicen las mamás, y también si se pueden estar fijando, también aparte de las frases, está cambiando el rostro de la chancla, porque así son nuestras mamás, a veces pueden ser muy tiernas, pero a veces nos tunden, a veces son enojonas, amigos cuéntenme alguna anécdota de su mami, que se les haga, se les haga muy graciosa, porque hay mi mamá, todo el día había novelas, y el día que nosotros llegábamos a cambiarle, a ver un programa, y decía, nunca me dejan ver nada, y mi mamá estaba siempre en la televisión, viendo las novelas, pero siempre nos decía, nunca me dejan a mí ver nada, pero bueno, saludos a todas las mamis, las queremos un montón, y muchísimas felicidades Jorge Fernández, cuántos conceptos, cuántas fotos, cuántas frases Jorge, muchísimas felicidades Jorge Fernández, y ahora que creen, vamos, este, ya pasamos Corro a la Ola, por Caro, por el profe Beto, por Lucy Domínguez, y por Jorge Fernández, ahora vamos con la última participante, que ella nos mandó el par completo, ella no dejó ni la zapatería, tres hermanos, ella no dejó ni class, ella llegó con nosotros, Nadia, la abeja reina, nuestra administradora, y ella nos mandó el par completo, dijo, una chancla, no, pues cómo va a ir la mamá brincando como, como un flamingo, no, ella trajo las dos chanclas, mucho concepto, vean qué hermoso, siento que, ahí está su lavadorcita, este, su grabadora, su jabón, y vean por allá, al fondo, hay una tanga, una tanga de elefante también, y hay una que dice, I love you, pegu, a mí no, dijo, no, pero miren qué hermoso concepto, su tendedero, todo, gracias Nadia, por tan hermoso concepto, en verdad, que muchas, muchas gracias, muchas felicidades, por tus chanclas, por esforzarte, por hacer la otra chancla, el par completo, así que, muchas felicidades, y bueno amiguitos, ya llevamos casi 10 minutos, de contenido, y como esto es rápido, para que se alcance a subir, a oír la misma en la noche, pues qué creen amiguitos, sabrán, que en YouTube, se puede hacer encuestas, solamente, de hasta 4 personas, pero la verdad, no quiero sacar a nadie, y ustedes mismos, van a elegir al ganador, les parece muy bien, entonces amigos, no vamos a hacer, no vamos a sacar 2, este, porque siento que, se esforzaron mucho, entonces, todos van a entrar, a la votación final, y lo decidirás tú, vamos a hacer, dos listas, el grupo A, y el grupo B, que va a estar conformado, de 3 y 3 personas, vale, vale, y van a tener, para votar, desde hoy 10 de mayo, acabando este video, hasta el viernes 12, a las 9, si amiguitos, vamos a decidir, el viernes 12 de mayo, a las 9, en el viernes de entrego, vamos a decidir, quienes son, primero y segundo lugar, de cada grupo, y esos dos, primero y segundo, del grupo 1, y primero y segundo, del grupo 2, irán a otra encuesta, vale, vale, para que puedan, este, ser todo transparente, y ustedes puedan ver, vale, vale, y de ahí, tendrán para votar, del mismo viernes de entrego, a el lunes 15 de mayo, para elegir, al ganador, de la cortadora eléctrica, o la pistola, lo que ustedes quieran, porque vi que nadie dijo, ay, pero yo tengo un cortador, y no tengo, este, pistola gorila, bueno, está bien, las vamos a consentir, en este mes de mayo, porque, por su participación, así que, ya saben, vayan a la comunidad, de YouTube, la encuesta ya está activa, vayan, van a, buscan en YouTube, Edreipop, se van al área de comunidad, le pican, y ahí va a estar apareciendo, las dos encuestas, del grupo 1, y del grupo 2, vale, vale, son 3 y 3, de ahí recuerden, que van a, se va a quedar, primero y segundo lugar, tienen hasta el viernes, a las 12, ojo, así que, amiguitos, sin más, por más, me despido, espero que les haya gustado, este hermoso video, que hice el esfuerzo, de grabárselos a la mañana, editárselos, y subírselos, pero, no quería pasar, este momento, sin enseñarle, todos esos videos, tan hermosos, que nos mandan, y también, te felicitar a todas las mamis, en su día, las queremos un montón, espero que hayan comido mucho, se le hayan pasado muy bien, besototes a todas las mamis, también a todas las mamis, al cielo, les mandamos un besotote, gracias por existir, los quiero mucho, y nos vemos, el lunes, bueno, nos vemos el viernes, pero el lunes, ya saben que es de tutorial, así que besototes, vayan a votar, voten, otra cosa, recuerden que para votar, tienen que suscribirse al canal, así que pueden compartir la liga, le ponen copiar, y la comparten en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde ustedes quieran, pero recuerden que es muy importante, que se suscriban, si no, no pueden votar, así que nos vemos, gracias por participar, en esta chancla locas pop, 2023, los quiero, bye, y e y 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